Bueno, hoy como alcalde de Chipiona quiero informarles a ustedes que en esta semana, prácticamente del 1 al 10 de febrero, van a dar comienzo por fin las obras del Profea. El Profea es una subvención, por así decirla, con lo cual el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Chipiona se comprometen bajo un convenio a organizar acciones, obras, mejoras en Chipiona con la intención de generar empleo y de poder prestar a todas las personas demandantes del sistema especial empleo. En este sentido, la subvención del Profea para este año 2022, que es la del 2021, pero que comienza ahora en el 2022, supone en las dos partidas un millón tres mil euros para la contratación de 362 trabajadores. La otra inversión es de un programa de empleo estable para creación de empleo, que son 163 mil euros, con lo cual la cantidad que a Chipiona le corresponde durante este año 2022, hasta prácticamente el mes de septiembre de este año, que es cuando tienen que estar terminadas todas las obras, es de un millón 167 mil 742 euros para la contratación de 421 trabajadores peones, más 69 entre encargados y oficiales, que hacen un total de 490 trabajadores. Las obras que se van a iniciar dentro de muy poco son las obras, voy a ver si lo leo para no equivocarme ninguna, pues la calle Los Rosales, la calle Mimo, calle Álamo, calle Langostino, la calle Herrera, Besugo, Merluza y la plaza de Doña Lola. Eso es las obras del Profea de generación de empleo. Y en el estable, el edificio San Fernando, que es una última fase para que ese edificio, que saben ustedes que hace dos años y medio era prácticamente un palomar, a aquello le hemos metido una primera fase, ahora viene la segunda, y yo creo que ahora con la finalización de la planta que le queda, ya el año que viene, a partir de septiembre, podemos darle una autoridad completa al edificio. Ahora mismo, en este momento, está allí, por un lado está el edificio de planificación municipal, donde está lo del centro de tsunami, donde ya se están realizando exposiciones, está también allí el tema de limpieza de edificios municipales, y por otra parte el centro de hostelería, que estamos buscando la posibilidad de que ese edificio también pueda compatibilizar lo que es la formación, lo que es el empleo y lo que es el trabajo para que ese edificio, junto al castillo, pues tenga una vida que cuando llegamos aquí estaba totalmente abandonado. En este caso, las obras, se va a hacer ahora un planteamiento de cómo son obras que hay que hacer desde aquí hasta después del verano, pues estamos ahí organizando un poquito el cronograma. Ahora, cuando haya diputación, contrate a los encargados y a los oficiales que van a venir para hacer las obras y vamos a organizarlas para que estas calles y estas obras se realicen con toda la eficacia posible y distorsiones lo mínimo posible a los ciudadanos. Así que nada, darles a ustedes también una buena noticia, que por fin van a empezar las obras dentro de unos días del Profea, valoradas en casi un millón y pico de euros, para arreglar las calles que vuelvo a repetirles, la calle de los Rosales, la plaza maestra Doña Lola, la calle Mimo, calle Álamo, calle Langostino, la calle Herrera, calle Besugo y calle Merluza. Desde aquí también quiero agradecer y felicitar al equipo técnico de urbanismo y también a su concejal, Pepe Mellado, que es un poco quien va a coordinar estas actuaciones con todo el equipo del área de urbanismo, la dirección de las obras, la supervisión, para que todo vaya correctamente controlado. Así que nada, esto es lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que son buenas noticias para ustedes.